En los estados donde las está haciendo, más de 80% de respaldo. O sea, tú párate en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco o en Chiapas y di que estás en contra del Tren Maya y ahí quiero, genuinamente, la ciudadanía dice, oye, pues es que está bien que me estén haciendo un tren. Desarrollo. No, yo también lo creo. ¿Qué está mal? Yo lo viví en Mérida. ¿Qué está mal? Sí, es cierto. Lo que está haciendo. Primero, porque está poniendo en riesgo la vida de la gente, porque se puede caer unas zonas, pues. Es que eso es lo que hay que decir. No es que esté mal que hagas el tren. Es que todo esto que te estás brincando, porque tú no quieres inaugurarlo, va a poner en riesgo a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que está mal. No que existe un tren. O sea, un tren. A ver, Paco está diciendo esto que dijo López Obrador de la organización de Claudio que recibe dinero de una organización gigantesca en Estados Unidos, que se llama USAID, nos está aclarando algo, Paco. Bueno, lo primero es que mexicanos contra la corrupción o la impunidad, Claudio renunció a... Hace años. Hace más de tres años. Hace más de tres años. Formalmente, sí. Y lo hizo formalmente justamente para distinguirse. Y no le resta ningún mérito del origen, pero él se separó justamente para blindar a MSCI de que no tuviera problemas. Exacto. Y María Amparo es una dignísima directora general y ha hecho un trabajo increíble. Pepe, pero le decía aquí a Pepe que USAID es un organismo, digamos, del gobierno americano que financia muchos proyectos. En el caso de México, solamente el 3% de los fondos que aporta al país van al sector privado. El 97% van a proyectos de gobierno. O sea, que si ellos quisieran renunciar al financiamiento de USAID, pues van a tener que quitarse muchos proyectos. Y ha habido otras iniciativas. Así es. O sea, por ejemplo, me acuerdo yo en la implementación del sistema de justicia penal. Por ejemplo. La transición. Pero eso es de gobierno. No, de acuerdo, sí. Eso es de gobierno. A ver, pero yo... Otra vez, va a sonar un poquito distinto. El tema es que él sabe muy bien que para un ciudadano que no está metido todo el día en política, pues sí hace ruido. Claro. Yo mismo... Por supuesto que no nos agradece. Voy a hablar sinceramente. Claro que es un golpe bien colocado decir, a ver, güey, tu organización que me estás criticando resulta ser que te financí a Estados Unidos. Pues claro que algo hace ruido ahí, hombre. Por favor, hombre. Claro, claro. O sea, aceptemos eso para poderlo, digamos, confrontar. Se tendría que decir de mejor manera, ah, mira, esto que está comentando. No creo que tenga nada de malo. Pero sí, híjole, pues sí dices tú... A ti te patrocinan los gringos. Suena, suena. Suena, pues el otro juega en ese canal. Ahí es donde está él, pues por eso lo dice. Igual, a ver, las obras, Tres Maya. Sobre todo Tres Maya. Traen en los estados donde las está haciendo más de 80% de respaldo. O sea, tú párate en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, en Tabasco o en Chiapas y di que estás en contra del Tres Maya y ahí quiero, genuinamente, la ciudadanía dice, oye, pues es que está bien que me estén haciendo un tren. Desarrollo. ¿No? Yo también lo creo. ¿Qué está mal? Yo lo viví en Mérida. ¿Qué está mal? Sí es cierto. Lo que está haciendo. Primero, porque está poniendo en riesgo la vida de la gente. Porque se puede caer unas zonas, pues. Es que eso es lo que hay que decir. No es que esté mal que hagas el tren. Es que todo esto que te estás brincando. No es por voluntad. No puedes ser por voluntad. ¿No? Va a poner en riesgo a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que está mal. No que existe un tren. O sea, un tren regional no me parece mal, pues, ¿no? Este para detonar esa zona. O que está mal. Oye, estás afectando el medio ambiente. Eso es lo que está mal. No el tren Maya en sí mismo. Y él juega en eso. Es que está, se sale del canal técnico y te juega en un ambiente de tú a tú como de comunicación. Es lo que le ha funcionado. Claro, completamente. Entonces, le dice al mexicano. Hasta que hay otra línea de dos. Oye, yo te quiero poner un tren turístico que va a generar desarrollo, que te va a ayudar a trasladarte a ti, que tú trabajas, vives en esta ciudad y trabajas acá. ¿No? Y ellos no quieren. ¿Quién va a ganar ese debate? Él. Bueno, también. Además, va a haber chamba. Hay algo que yo quisiera también poner aquí sobre la mesa. Sí juega con ese tipo de conceptos. Pero, por ejemplo, ¿qué puede decir ahora para defender lo que fue su proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles? Por decir una, ¿no? Que no ha tenido actividad, que está subsidiado, que entorpece al espacio aéreo de cómo se opera en la capital de la República Mexicana con el aeropuerto Benito Juárez, que está incomunicado porque tiene una supuesta comunicación que todavía no se ha terminado. ¿O qué puede justificar, por ejemplo, de una refinería, como la refinería de Dos Bocas, que se inauguró hace meses y que no ha producido un solo pinche litro de gasolina? Y que el hombre sigue vendiendo estas obras como prioritarias cuando son azaz, pues fuera de lugar y que el Instituto Mexicano para la Competitividad ha demostrado a través de corridas financieras que ni el aeropuerto, ni Dos Bocas, ni el propio tren, que supuestamente traería muchos beneficios porque comunica a la región, pues hasta este momento no tiene ni origen ni destino y un sinsentido que vamos a empezar a ver cuando empiece a operar el trenecito y que nos vamos a dar cuenta de que si realmente genera algún tipo de actividad económica. De hecho entiendo que era rentable solo en el tramo, digamos, de Quintana Roo, particularmente, porque se va a usar mucho para el traslado precisamente de la gente de Cancún a la zona donde está, digamos, toda la Riviera, pues, ¿no? Y lo demás, no. En el mundo se subsidian, ¿no? De acuerdísimo, de acuerdísimo. Pero sabes que no llega a las ciudades, ¿no? El tren no llega a las ciudades. pero sí llega, por tu Mérida está a unos cuantos minutos y de ahí vas a hacer un programa de trasbordo. Lo ofrece para carga también. ¿Por qué creen que el gobernador panista de Yucatán no le pega al Tren Mayo? Es que yo sí creo en que hay que pararnos bien en dónde están las cosas, pues, para poder... Soy completamente opositor a López Obrador, pero sí creo que hay que tratar de entender cómo se está comunicando él para poderle hacer contraste. A mí, Dos Bocas, me parece un sinsentido. El aeropuerto este que hicieron acá me parece un sinsentido. Ahí sí. El tren, yo lo único que estoy diciendo es que es popular en la zona, ¿no? Y que puede resultar atractivo, pero está mal hecho, por eso le está costando más, no está cuidando el medio ambiente y va a poner en riesgo la vida de las personas porque no hicieron los estudios bien y se puede caer. Ya hay derrumbes. Entonces, creo que eso deberíamos de atacar más. Ya hay derrumbes. Ese es todo mi comentario. En el tramo 5 hay un gran peligro de que el tren se densa. Se colar. Se colar. Por la inestabilidad del suelo cárstico. Así es. Sobre cavernas. Sí, sí, sí. Bueno, hay dos versiones en lo que pasó.